Acabamos de suscribir el convenio entre el SOEM y el Departamento Ejecutivo Municipal por el cual se da un tercer acuerdo salarial en el año acompañando el proceso inflacionario. La cláusula que habíamos firmado en marzo de este año establecía una evaluación periódica sobre cómo iba evaluando la inflación para ir generando un mecanismo de actualización. Ese régimen de actualización está previsto en tres nuevas cuotas, una en enero, una en febrero y una en marzo. Tres puntos en enero, tres puntos en febrero, cinco puntos en marzo que va a hacer que el total del aumento entre marzo y marzo llegue al 36% que es la pauta salarial que también ha tenido el gobierno de la provincia para los empleos públicos en la provincia de Córdoba que implica un esfuerzo colectivo porque la inflación en algunos casos va a estar por sobre ese monto pero que bueno es un esfuerzo de todos del municipio, de los trabajadores para la recomposición, todo el incremento en blanco con lo cual tiene impacto en los trabajadores y en las personas en situación de pasividad, en los jubilados. Y por otro lado hemos previsto un programa que se va a implementar a partir de julio del próximo año que va a tardar tres años de completarse, va a ser progresivo en tres etapas, 2019, 2020 y 2021 para llegar a la equiparación total de la antigüedad de los trabajadores. Hoy coexistían dos sistemas, quienes eran trabajadores municipales previo al año 2006 y quienes habían ingresado a partir del año 2006. Esos dos sistemas implicaban que la antigüedad era diametralmente diferente con lo cual el monto que percibían los trabajadores en actividad era distinto aun cuando desarrollaran la misma función. Hoy estamos avanzando en este elemento que nos permite no solo recomponer el salario sino definitivamente igualar los derechos de los trabajadores tanto contratados como de plantas ingresando en cualquier momento al municipio. Primero estableciendo un régimen de concurso que también hemos anunciado, continuarlo para que los trabajadores que no tienen relación de estabilidad total puedan acceder al régimen de estabilidad y lo estamos haciendo. También hemos ampliado algunos sectores contractuales que antes estaban en situación total de un régimen transitorio lo hemos transformado en relaciones. Por ejemplo, el caso de los bañeros que mencionaba que antes eran trabajadores sin relación de dependencia y que desde los últimos años vienen teniendo todos los beneficios. O el tema de los becarios en el área de salud que llegaron a ser un número muy importante y que eran becarios y que nosotros los pasamos a contratos a toda la situación. Gracias por ver el video.